¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un miércoles más, hoy miércoles catorce de octubre y bueno, pues la verdad es que estamos de manteles largos aquí en este programa, aquí en su programa Voces Ciudadanas porque hoy, pues cumplimos dos años de estar al aire con ustedes en vivo todos los miércoles y la verdad es que, pues ¿qué les puedo decir? Sí estoy emocionado, sí es un, es una meta, es un... Logro. Logro, de muchos, de muchísima gente y la verdad es que atrás de la realización del programa pues hay, pues mucha alegría, mucho convivio, amistades, gente que ha pasado, les vamos a platicar en este programa hoy lo vamos a dedicar a este segundo aniversario, vamos a tener y platicar de anécdotas, de cómo se ha ido formando este Voces Ciudadanas y la verdad es que su servidor y muchos, pues no pensábamos que llegáramos a estos dos años la verdad somos, pues personas que disfrutamos el hoy y, pues la esperanza en el mañana, pero se disfruta el hoy y hoy cumplimos dos años y lo estamos disfrutando con mucho gusto y saludo a Diana Magali ¿Cómo estás, Dianita? Muy bien, Juan Luis, pues muy contenta igual que tú yo creo que está muy trillada la frase, pero queda perfecto que se dicen fácil dos años, pero no son nada fácil y estamos muy contentos de celebrarlo con ustedes, de celebrarlo con nosotros, con producción, con todo el mundo Así es, felicidades también, mi querida Pau Hola, hola Diana, hola Juan Luis, pues muchas felicidades, aquí el pionero que empezó hace, bueno, no dos años, ¿verdad? ahorita estabas comentando, dos años en el programa en tele, pero ¿cuándo empezaron en...? Dos años más, se les estaremos celebrando cuatro años de Voces Ciudadanas Dos, en Radio Cronos, que le mandamos un saludo a Ceci Valderrama Y bueno, ya platicaremos cómo fue la idea, cómo surgió, porque también, bueno, pues la verdad es que aquí tenemos licenciadas Una en Ciencias Políticas Me cambias el nombre, me cambias la carrera Es otra persona, completamente No, Ciencias de la Familia Bueno, Ciencias de la Familia, Ciencias de la Familia Pero la verdad es que, pues, ninguno de los tres realmente somos comunicólogos Ni conductores, sino que surge de una idea de Ceci Que, pues, la vamos trabajando, después la vamos a platicar Hay mucho que agradecer a muchas personas, porque la verdad es que disfrutamos mucho este programa Lo disfrutamos y nos alegra mucho el alcanzar estos dos años Y bueno, pues vamos a ir platicando de sus anécdotas, de cómo se fue dando Y que, pues, estamos aquí, a dos años, aquí con un pastel hermoso Que como pueden ustedes ver, me costó mucho trabajo hacerlo, sobre todo las letras, estas chiquitas Está complicado Estas me costó trabajo Porque le quise dar un toque, pues, exacto, ¿no? Entonces, pues, ahí, con los, batiendo y haciendo Y esta parte es muy difícil, ¿no? Pues la verdad está padrísimo Está padrísimo, gracias a quien nos hizo el pastel De Sweet Factory, tenemos sorpresas para ustedes, para que no dejen de vernos Porque tenemos descuentos y premios también para todos los que nos están viendo Así es, y bueno, va a ser un programa muy divertido, como todos los miércoles Y bueno, pues, un saludo a toda la República Mexicana, a todos los estados Cada vez también, pues, nos motiva el leer lo que nos escriben, sus aportaciones, sus me gustas Bueno, la verdad es que eso nos ayuda mucho y se los agradecemos Y así saludamos a todos los estados de la República Mexicana Y también en el exterior, que también nos llegan de Colombia, de Argentina Nos ha llegado comentarios, nos ven en diferentes partes del mundo Y eso nos agrada muchísimo Porque, bueno, pues, ustedes forman parte de nosotros Y como siempre, pues, vamos a hablar de un país importante Y hoy le toca a Grecia Hoy vamos a hablar de Grecia, que cuenta con 10 millones de habitantes Y fíjense que hay varios datos muy curiosos Digo, aparte del panorama que tiene y toda esta como cultura Muchas veces se dice que en la mayoría de los países Pues, la gente empieza a ser gente adulta y están estos asilos, ¿no? En Grecia, fíjense que no existen los asilos ¿Por qué? Porque los lazos familiares son súper fuertes Que viven como en comunidad Entonces, no existe un asilo en el cual la gente adulta se pueda ir Ya que está más grande Como que siguen viviendo en comunidad Por este lazo tan fuerte que existen entre las familias ¡Guau, qué bonito! ¡Qué bonito, ¿verdad? Pues es que eso es una comunidad Pues sí, pero imagínate Y es lo que tenemos que hacer Son las típicas familias que vive el hermano, la tía, los hijos, el abuelo Pero qué bonita conviven Las suegras también se incluyen Las suegras Ahí está, siempre hay un error Pero mira, ahí está la bandera Ahí está la bandera Cuenta con dos mil islas Pero solamente ciento setenta islas están habitadas ¡Guau! Y fíjense que su moneda es la más antigua del mundo Que es la dracma Y un dato también muy, muy curioso Ubican, voy a decir una marca Me va a perdonar producción, pero es necesario No, te va a perdonar y te va a cobrar Me va a lograr Pero ubica Nike, ¿no? La marca Nike Surge justo de Grecia ¿Por qué? Porque la leyenda griega comenta Que el griego Filipedes Corrió a Atenas cuarenta y dos kilómetros Y llega a Atenas y grita Nike, Nike Que significa victoria Entonces, de ahí surge el nombre de esta famosa marca de tema deportivo Que se supone que no podríamos decir No, no, muy bien Pero ya no hay que decir la marca, pero muy buena anécdota Y fíjense que también los turistas A los turistas les causa muchísima curiosidad El que van a Grecia, están en algún restaurante Y de repente se puede parar alguien Y tira un plato al piso Pero eso es muestra de que les gustó la comida O sea, es como muestra de honor para el restaurante De que estuvo muy bien el servicio Les gustó la comida, el ambiente Entonces es Si mi suegra fuera de Grecia Tendría su vajilla completa Ese sería también muy bueno No tendría que gastar en platos Le mando en salud Le está viendo No, la verdad es que aquí está muy rico Ajá Pero bueno Y fíjense que también Otro punto importante Digo que aquí en México también Yo creo que lo hemos vivido No se celebran los cumpleaños Sino se celebra el santo Digo, yo tengo como que la idea De que siempre las abuelitas O antes, por ejemplo, para mis abuelitas Es muchísimo más importante Su santo que el día de tu cumpleaños Como que así era antes O no sé Y de ahora en adelante Como que ha ido evolucionando Pero en Grecia sigue siendo Un punto muy muy importante Que celebran el día de los santos Así es Pues a toda la comunidad griega Además un país con Bueno, una cultura impresionante Y que pues hereda muchísimo De esa cultura en todo el mundo Y la verdad pues un saludo A todos los griegos Que viven aquí en México Que seguro es una comunidad pequeña Pero la existe Y pues gracias por vernos Y escribirnos A todos los griegos A todos los griegos A Marianita Calleja Que fue conductora de este programa Que queremos muchísimo Y ahorita vamos a platicar con ella También vi cuando llegué a Joel Joel que se quedó Este, nuestro director general Aquí de KW Este, y bueno También lo vamos a llamar Al ratito Que nos Pues nos diga Qué piensa como director general De Voces Ciudadanas A lo mejor También me están Diciendo Ahí estoy viendo Que está llegando Mario Saldívar Que es presidente De este De KW Y la verdad Qué honor Qué honor Porque nosotros estamos muy emocionados A lo mejor es algo Pequeñito Pero para nosotros Ha sido grande Grande estar con ustedes Y por favor No se vaya Comenzamos Este espacio Y esta reflexión Hoy va para ustedes Para ti Alejandro Y Daniel García Seimanti Son dos grandes amigos Mis hermanos Así me llama él Mi hermano Que hoy Muy temprano Me llamó por teléfono Para darme una noticia Una noticia Muy dolorosa La pérdida De su señor padre Nada menos Que ni nada más Que el Chito García Y muchos de ustedes Le puede pasar Lo que me pasó a mí En la prepa Cuando Alejandro Me decía ¿Sabes qué? Que estoy a punto De reprobar deportes Y mi papá Se va a traumar Y yo le decía ¿Quién es tu papá? Y me decía Es Chito García Y la verdad es que yo decía Bueno, oye señor ¿Quién es? Así se lo platiqué A mi papá en casa A la hora de la cena Y curiosamente Mi papá me dijo Es que Espérate Chito García Era un beisbolista mexicano Que cuando iba al bat La gente se ponía de pie Una vez En casa de este gran amigo Estábamos en la preparatoria Estaba yo en la cocina Y de repente Se oyó Bajar la escalera Llegó un señor Alto Corpulento Con bata roja Que entró Con mucho carácter Entró Y la verdad es que no saludó Solo empezó a agarrar Algunos sartenes Salchichas Que había en la cocina Volteó Y con voz muy fuerte Me dice ¿Quieres un hot dog? Entonces yo le dije Pues no Como que me espanté Dice ¿Cómo que no? Entonces le dije Bueno pues uno ¿Cómo uno? Digo bueno pues dos Los que usted quiera Pero no vaya a hacer nada Y era él El gran Chito García Un ser Que la verdad Fue leyenda del béisbol En México Él jugó fútbol Él fue incluso Compañero del Pirata Fuentes En Veracruz Jugó fútbol profesional Él fue suspendido Porque por ese tamaño Y ese gran carácter De repente Lo suspendieron Un año del fútbol Y así Probó suerte en el béisbol Y se convirtió En campeón con los Tigres Y en gran manager Que hizo campeón A los Tigres Inclusive Hace unos momentos En Galloso Comentaba con mi hermano Alejandro Esa fotografía Que había en su casa De periódico Donde estaba El papá vestido de Tigre Don Chito García Con Daniel Y Alejandro Mis amigos Uno tendría Nueve años El otro siete Vestidos de Tigres Y el titular del periódico Señalaba Aquí están los Tigres Del año 2000 Cosa que En ese momento También me causó hilaridad Porque decía Bueno pues Donde están Hoy se va Se va Chito García Y yo lo recuerdo muy bien No tengo una foto Pero si tengo ese recuerdo De que armamos un equipo De béisbol En la universidad Fuimos a jugar En la colonia Roma Y Chito García Acompañó a su hijo Y ahí de repente Nos dio como una clínica De béisbol Yo estuve sentado Como varios campeones Escuchando Al que hoy se va Mi querido Alejandro Mi querido Daniel Los abrazo Y los quiero mucho Y se va un hombre Un hombre que fue grande Para nuestro México Que en paz descanse Buenas noches De regreso aquí a Voces Ciudadanas Y pues sí Un abrazo Mi querido Alejandro Daniel Que en paz descanse Tu papi Y estos dos años Yo en ese cariño Te los dedico A ustedes A la familia García Seymaki Que bonito Muy bonito Muy bien Con todo cariño Recordar a alguien Que en lo que hacía Lo hacía perfectamente Y da ejemplo Así a las demás personas Ojalá Tuviéramos más mexicanos Así Aparte no sabes En las redes sociales Como se ha reconocido La labor de este gran Béisbolista Que la verdad Pues no lo vivimos nosotros Y el conocerlo Y el haber estado cerca Pues es padre Pero vamos a eso Nos va a dar alegría Para realizar este programa En su segundo aniversario Y bueno Pues empezamos por Hay que empezar a agradecer A agradecer Yo creo que hasta La misma Ceci Valderrama ¿No? Ceci Valderrama Es quien dirige Radio Cronos Es un canal por internet Que bueno A ella de repente Se acercó con su servidor Y me dijo ¿Por qué no hacemos un programa? Me dijo Católico Programa católico Aquí en internet Mira aquí está esta cabina Y yo la verdad decía Recuerden que su servidor Litiga Soy abogado Y pues me dedico A la materia penal Y pues yo dije Pues sí Tengo algunas intervenciones En otros En radio Hablando de cuestiones jurídicas En televisión Y ella relacionaba mucho Que por casos Que se habían llevado mediáticos Pues que yo tenía experiencia Con los medios Y le dije Es muy diferente Que te entrevisten A que tú conduzcas ¿No? Entonces le dije Pues no sé Pero dije Bueno pues es radio Estamos aquí Y digo Pues déjame La única cosa Le dije Mira El contenido Me encargo yo La verdad es que Pues no No vamos a Rezar el rosario Pero por qué no Pues algo que sea general Para todos No necesariamente Para los católicos Con algún programa De principios y valores Y bueno Volte a ver a un amigo Que es Luis Daniel Uribe Que estuvo mucho tiempo Con nosotros Abogado Él trabajábamos juntos En una fundación Este Él dirigía Era el director jurídico Adjunto de esa fundación Y pues le dije Oye que mira Que vamos Y pero qué voy a hacer Yo yo nunca he estado Dije tú vente Pues nadie nos va a escuchar Entonces le dije No te Y pues ahí salió Y dijimos Por qué no tú Pues das las efemérides Y aparte das un dato curioso Y pues la esposa De otra Bueno la novia En ese entonces De otro abogado Que estaba ahí Que se llama Es Maite Lima Le dijimos Ella había tenido intervenciones En televisión En Puebla Entonces le dijimos Oye por qué no te vienes Y pues nos ayudas Y así iniciamos Y así iniciamos Somos tres La canción De Voces Ciudadanas El tema Que es La Montaña De Roberto Carlos Pues tiene un significado Muy importante para mí Porque cuando yo tuve ahí Un cambio Una conversión Cuando tuve un encuentro Positivo Este Yo escuché esa canción Y como que entendí la letra Y pues la hice muy mía Entonces les dije ¿Por qué no ponemos esta canción Como al cierre? ¿No? Entonces o al inicio del programa Entonces dijimos Ok Y pues empezó el primer programa El segundo Así se va Este Por eso le quiero mandar Un saludo a Luis Daniel Uribe Agradecerle Sí Un abrazo muy grande Porque todas sus ideas Todo el tiempo que estuvo aquí Con nosotros Él apenas hace unos meses Fue que Que tuvo que irse Por cuestiones personales Buscando otros intereses Y pues le mandamos Todo el agradecimiento Todo Esto Voces Ciudadanas Estos dos años Es también logro de él Y bueno Pues así Inició ¿Cómo ven? Lo vamos haciendo por partes ¿No? Ahí como de suspenso Claro No Y qué padre Porque sí es cierto O sea A lo mejor hoy se cumplen dos años Pero durante estos dos años Han pasado por aquí Muchísimas personas Que de alguna manera u otra Han contribuido Para que el día de hoy Sigamos teniendo el programa Todos los miércoles en vivo Y qué bonito ¿No? Qué padre Ahí está Mariana Calleja Es padrísimo Mariana Calleja Vente Mariana ¿Por qué no me pasan un micrófono Este La producción Hoy vamos a cambiar todo Un poquito todo Mira aquí está Mariana No me paro porque Porque estoy aquí Enchufado No hombre para nada Hola Mariana Mira aquí Bien por la cámara Muchas gracias Perdón la producción Todo el relajo que vamos a armar Sí nos van a matar Ya se escucha este micrófono bien Ten Mariana Muy bien Pero lo espontáneo es lo que Es lo que vale Es lo que le divierte al público ¿No? Así es Pues gracias también Mariana Cuéntanos tú Que estuviste aquí con nosotros Ay pues la verdad No sé que ya ahora Ya perdí la costumbre A que me van a voltear Pero estoy muy emocionada Muy contenta Feliz de que me hayan invitado Y sobre todo pues Estoy muy orgullosa De lo que ha sido Voces Ciudadanas De todos los que han participado Que bueno ahora Diana Ya está de regreso Juan Luis como ya dijeron El pionero Que sigue aquí Llevando la batuta Y pues todos los de producción Que también pues Me dio muchísimo gusto Verlos con ese mismo entusiasmo Y con Con esa pasión Que le meten A lo que es el Lo que es el programa Y sobre todo pues A todos los que están ahí Detrás de la pantalla Y que siguen creyendo En lo que es Voces Ciudadanas Y siguen pues con nosotros Así es Así es también Marianita Vargas ¿Se acuerdan de ella? De Mariana Vargas Les mandamos un saludo muy grande Ana Karen Le mandamos un saludo De Ana Karen Este y pues nos ayudaba Y de repente Pues un día dijo Bueno pues yo quiero conducir Yo también puedo Y le entro Y le entro Y bueno pues tiene el antecedente Que el único programa En el cual Su servidor No estuvo presente Que estuve En ese momento En En Puebla Pero estuve al aire Ella Ella llevó el programa Y lo hizo muy bien Sí, claro Estuvimos enlazados Vía telefónica Así se abrió el programa Pero ella estuvo al frente Entonces Bien También le costó mucho trabajo Dejar Voces Ciudadanas Se fue por cuestiones De que terminó la carrera Etcétera Pero también le mandamos Un beso Muy cariñoso Ana Karen Verónica Ávila También te mandamos un beso Formó parte de Voces Ciudadanas Estuvo aquí conduciendo Y le mandamos un beso A Gerardo Villegas También se acuerdan De estos reportajes Que de repente Estuvimos pasando En la tercera sección También le mandamos Un saludo muy cariñoso A Gerardo ¿No? Que nos mandó ahí Todos sus Felicitaciones Felicitaciones Es que De verdad Gracias Gracias por todos Los que nos han escrito Sus felicitaciones Lo haré Contestaremos Este personalmente Y eso es padre ¿No? Sí Claro que sí Hay muchísima gente Que nos estuvo escribiendo En redes sociales Que pues igual Les queremos agradecer Porque como decía Mariana Pues tenemos que agradecer Que la gente también crea En esto ¿No? Que no sea un proyecto Que dos, tres locos O diez locos Estemos haciendo Sino que hay más personas Que también creen En la esperanza De la sociedad Y de ver esas cosas buenas Y que sea un Un encuentro con valores ¿No? Así es Y por qué no Miren Es día de agradecer ¿No? Y es padrísimo agradecer Porque ahora nos vamos Yo quisiera agradecer Y todos A Mario Saldívar Y a Tami Sandoval La verdad Que personas Un aplauso muy fuerte Presidentes De esta empresa Este Mario Tú sabes Lo que te estimo Lo que los quiero Son unos tipazos A esta Tami Señorona Familia preciosa Y bueno ¿Qué te puedo decir? Tu esfuerzo Tu esfuerzo Está en el corazón De Dios Nuestro Señor Y cuando ese esfuerzo Está en el corazón De Dios Nuestro Señor Todas sus bendiciones Y toda su compañía Siempre Gracias por tu esfuerzo Gracias por tu paciencia Y bueno También por la confianza ¿No? Por la confianza Que nos brindó Joel Zarco Un aplauso A nuestro director A Joel A Joel Zarco Director general De KW También Al ratito Lo voy a hacer Que venga Bueno Mario Que pase Mario Y que pase Joel Para que nos digan Pues ¿Qué onda? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Aparte Mario Saldívar Fue nuestro primer invitado Hace dos años Y luego Pues un aplauso Y me pongo de pie Porque también Todo nuestro agradecimiento Este cuate Es sensacional Bueno Todos Pero este cuate Yo lo quiero Lo quiero mucho A todos A todos Tengo que decir Muchas cosas Pero bueno Siempre su Su buen comentario Su compañía Mi querido César Ratoni Hola Aquí está Mandando besos ¿Eh? Productor Si vas a pasar a saludar De repente ¿No? Sí Al ratito Lo vas a pensar A la partida del pastel A la partida del pastel Muy bien Y también Una persona Que es todo sentimiento ¿Sí? Que siempre nos regaña Porque si los micrófonos No se oyen Sube la voz Diana Sube la pila Sube la voz Que quítate el collar Porque se nos puede Es la mamá del programa Es nuestra mamá Es nuestra Es adorada Yo la quiero muchísimo Luz Murillo Gracias Gracias Por la amistad de Luz También Que es sensacional Mis respetos Y bueno A mi conciencia A nuestra productora Que nos regaña Que le va a la América Que es lo único malo que tiene ¿No? No, ¿verdad? No, no No regaña Todo el mundo tiene que tener un defecto Claro Así hace rato Le dije que tenía que pasar Dice que no va a pasar La vamos a obligar también A que no Claro, al pastel Al pastel Todos Todos Mi querida Jessy Espinosa Muchísimas gracias Te queremos muchísimo También mucha amistad Aquí con ella Otro personaje Padrísimo El bromista de aquí De KW El que le pone ese toque Este Especial Alex Bayard Gracias de verdad Gracias Mi querido Alex También Nancy Escamilla Un beso preciosa A mi Nancy También que nos ayuda Sí Don Armando Arenas Aquí estaba Don Armando Arenas Aquí voy Aquí voy Ahí está Armando Que también Siempre con su ánimo Marco Flores Siempre aquí presente También buen amigo Bueno para la moto ¿No? Y bueno pues No, tampoco Tampoco para eso Muy bien Gracias mi querido Marco Te estimamos También Es que Qué padre amistad Se ha armado La verdad No sé ustedes Pero la verdad Es que es un área De confort Me decían a mí Que si se necesita disciplina Porque por las actividades Que tenemos todos nosotros Pues la verdad Es que siempre hemos llegado Aquí a las siete Es raro que lleguemos Después de las siete La verdad Llegamos aunque sea en moto Pero llegamos Aunque sea en moto Esa anécdota la tenemos que contar Cuando llegaron aquí en moto Hay muchas anécdotas padrísimas Pero que se necesita Para llegar a un lugar Y hacerlo disciplina Que sea un área de confort Un área donde Nos gusta venir Donde nos sentimos Muy apapachados Muy abrigados Y sigo De Melisa Melisa Un abrazo Mel es padrísima Padrísima Y la verdad Es que también Es todo amor Es así como Sí Toda linda Y aparte Nos ayuda mucho Nunca dice que no Nunca dice que no Es parte de nuestra cultura Así lo dejamos Es la que nos asesora En todo esto Entonces Ahora traigo el Como que Así como ventriloco Como Chabelo Paco Coraza También Mi querido Paco Le mandamos un Un súper apoyo Miguel Cabrera Erika Becerra Ángel Ramírez También que nos Luego nos ayuda Y las fotos Fotografía Todo máster Fanny García Cándido García Gerardo González Les mandamos un abrazo Y bueno Pues también Muchísimas gracias Es que Tantas personas aportan Que la verdad Es que se va formando No sé como Como el pastel O sea para lograr Todo eso Se necesitan pedacitos Así es Y sin ese pedacito Pues se descompone Y como hormiguitas Todos trabajando Todos haciendo Su parte pequeña O grande Pues se puede hacer Este programa Gerardo González Rolos Andobal También le mandamos Un saludo A nuestro amigo Rolos Andobal Rebe Ortega Cecilia Valderrama Ya la mencionamos Y la verdad Estaba yo hoy Revisando las fotografías A todos nuestros invitados Muchísimos Todos los invitados Que la verdad También vienen Con mucha emoción Este La verdad es que No hemos repetido Si se han repetido Algunos Creo que César Ha venido en dos ocasiones César Pero muy pocos César Picasso Picasso Ale Diner Vino en dos ocasiones Javier Garza Pero muy pocos Pero para más de 100 programas Más de 100 programas Tenemos varios invitados Y siempre quedan muy contentos Y la verdad es que nos han aportado Muchísimo Muchísimo A este A este esfuerzo Entonces también Wow A todos A todos los invitados ¿No? Todas las fundaciones Que han venido con nosotros La verdad es que ha sido Padrísimo ¿No? Programas muy emotivos Programas chistosos Programas buenos Ninguno malo Obviamente Todos buenos Todos buenos De máster me faltó mencionar Elena López también Gracias Gracias Elena No bueno Y si se me pasa alguien Sabe que está aquí en el corazón Y que también Es parte de todo ¿No? Claro Es parte de todo Pero la verdad Que padre Y gracias a ustedes también Diana Aquí a Pau Que le ponen aquí El ingrediente El dos Que no está ahí El dos Es que Diana es muy inteligente Y yo dijo ¿Por qué no le pongo Un dos De dos aniversario Y ahí lo ven No sé si la cámara Lo alcance Pero no hice yo el pastel ¿Sí? ¿Y qué pasó con el dos? Juan Luis Lo dejé Lo dejé Lo olvidé Se te olvidó Qué mal También queremos mandar Un saludo muy muy afectuoso Y la verdad Mis respetos Me pararía a aplaudirle Es a Shirely Ay claro Que ha confiado en nosotros Que la verdad Son unos tipazos Este está A Gabi Un beso A su hermano A todos ellos El apoyo Su creatividad Su creatividad El pastel también ¿Quién lo hizo? Cuéntanos Pues miren Primero con Shirely Porque nos tiene Un súper súper Promoción Emocionista Venga Si ustedes van a Shirely En la tienda Pueden encontrar los datos En redes sociales O también por ahí Este podemos encontrar Los datos Y llegan Y dicen que nos vieron En el programa Del segundo aniversario De Voces Ciudadanas Se llevan un outfit Completo No Y es tan padrísimo El que quieras El que quieras Tú lo escoges Te lo llevas O sea Si les gustó el vestido De Paula Les gustó este vestido Lo pueden ir a buscar A Shirely El traje El traje No está en Shirely Pero todo lo que quieran Es la primera persona Que llegue La primera persona Que llegue O sea Diciendo que vi el programa Exacto Así es Entonces Vi el segundo Y que lo haya visto Porque Shirely Va a preguntar A ver ¿De qué tal ¿A quién agradecieron? Dime todos Si dan toda la lista No, no es cierto Pero solamente Si nos mencionan Que vieron este programa Del segundo aniversario Y ustedes van Les regalan un outfit Y el pastel Lo hizo de Sweet Factory Que también va a salir Por ahí el logo Y las personas Que marquen Les van a dar Un 15% de descuento En cualquier pedido Tamaño Tamaño Pastel Hay brownies Hay muchísimos postres Si usted tiene Un cumpleaños O una reunión cerca Marca ahí está The Sweet Factory También está ahí En Facebook Y bueno En redes sociales También de Voces Ciudadanas Vamos a estar publicando Estas promociones De segundo aniversario Para que no se las pierdan Así es Así es De tarde No, padrísimo ¿A quién más vamos a ¿A usted tiene saludos? A yo, a mi familia Yo creo que a cada una De nuestras familias Porque el estar aquí Siempre implica Dejar algo ¿No? En casa A lo mejor viajar Un día después Mi familia que está en Monterrey Juan Luis ha dejado A su familia A Pau también Y Mariana también En su momento Y entonces un beso Muy especial Porque son siempre Nuestros primeros fans Los que están ahí Los que nos están apoyando Entonces un beso Muy muy especial A mi familia Y a quién más tenía Saludos A P Persona El programa de Radio Anáhuac Que ahí estamos estrenando Muy especial Saludo a Bernardo Baños Que nos está viendo Y a muchas gente No, bueno A Bernardo Baños Armando Arenas Que ya le mandamos Un saludo Muy importante Selen Jure Selen También nos iba a estar viendo Gaby Lozano José Luis Nahum Mi querido amigo La verdad que hay comentarios Al rato voy a Me permitieron En esta ocasión Sacar mi celular Porque hay comentarios Muy padres Muy bonitos José Luis Nahum decía Que si es un programa positivo No como el de otras empresas Que deberían de hacer Programas de esta calidad Y con este contenido Sí De verdad Muchísimas gracias Eric Páramo También te mando un abrazo amigo Padrísimas tus palabras Bueno aquí está Como decías La familia Yo ¿Qué les puedo decir? Yo no estos dos años Sino cada segundo Cada intento Cada suspiro Cada esfuerzo Cada tristeza Cada emoción Es para ti Carmina Para mis hijos Para María Para Marcos Para Matías Es el motor Es lo que me hace Estar con la ardilla andando Y bueno Todos se los debo a ustedes Son lo que hacen Que pueda yo tener Una inspiración Y cada inspiración Yo veo reflejado En ese resultado A ustedes Veo sus caras Veo su presencia Y los abrazo Te mando mil besos Gracias por todo tu apoyo Carmina Moreno Wow Esposisísima Genial mujer ¿Qué les puedo decir? Es todo Gran mamá Etcétera Etcétera Laura González Liliana Rebolledo También amiga Que ha estado aquí Un testimonio hermoso Leticia Cruz Que nos escribe Leti gracias Cada Nos escribe muchísimo María de Machín Amiga de Voces Ciudadanas También fan Mi comadre Preciosa Fan Desde Radio Cronos Que nos escuchaba Y bueno Y Alejandro Amione El de la risa El fraco Te mandamos un saludo Mi querido Alex Amione Que también Y también al piojo Al piojo Que de repente Tuvo que ver Este no Que son los novios De las respectivas Conductoras Que no nos ayudamos Aquí de achichingles Para que nos ayuden Vamos a un corte Vamos a un corte Porque tenemos que organizarnos Ya se nos pasaron Las efemérides Yo creo que nos vamos a seguir Muy bien A ver si este Mario Saldívar y Joel Nos hacen favor De estar un ratito Aquí con nosotros Nada más para compartir Algunas cosas Pero ustedes Se quedan Nos quedamos todos Claro Hoy es un día para celebrar Nos organizamos Y regresamos También quiero agradecer A usted A usted que nos ha acompañado Durante todos Estos dos años Regresamos Ya estamos de regreso Aquí vos y Ciudadanas Su segundo aniversario Estamos muy contentos Y bueno pues Ya no vamos a decir Efemérides hoy Se las dejamos de tarea Que más importante Que el aniversario Que más importante O sea Mañana Nos sacan de confirmar Que vamos a estar aquí Mario va a estar aquí Joel Con nosotros Vamos a platicar Un poquito Y bueno Aquí va a ser un relajo Entonces después Vamos a tener La partida del pastel Les vamos a guardar Su pastel El primero que hable A mi celular Y me mande un saludo Y diga Yo vi el segundo aniversario Y quiero su pastel Y quiero le dar Un pedazo Un pedazo Oigan Me acaban de avisar Que la producción Tiene un video Yo no sabía Que está ya este El video listo Este Y bueno vamos a verlo Vamos a verlo Segundo aniversario Voces Ciudadanas Que miedo A ver si no hay Vamos a ver Que tal amigos Como están Muy buenas noches A toda la república mexicana Un miércoles más Un miércoles de Voces Ciudadanas Un encuentro con valores Dejando huella Hoy en Voces Ciudadanas Comenzamos Les quiero presentar A una nueva colaboradora Ana Karen Juan Luis Diana Pues muy buenas noches A todos en casa Estoy muy contenta De estar En este programa Su programa Voces Ciudadanas Bienvenida Mariana Muchas gracias Juan Luis Bienvenida aquí A todos ustedes Que nos están viendo Bueno así que me ven Por primera vez Les mando un abrazo Desde aquí Estoy muy contenta De poder colaborar Hoy inicia con nosotros Nuestra nueva Conductora Mariana Vargas Bienvenida Mariana Muchísimas gracias Muchísimas gracias A toda la gente Que nos está viendo Como cada miércoles Este día es especial Para Voces Ciudadanas Porque hoy Tenemos el gustazo Tenemos Estamos muy animados Porque hoy Inicia con nosotros Pues en esta nueva etapa Pues Paulina El La verdad Muy contenta De estar aquí Con ustedes Gracias por la bienvenida Muy emocionada Muy motivada De empezar este nuevo proyecto Y pues Si Dios quiere Todo va a salir muy bien Es que no me puedo Ni rascar Por eso eran mis ojitos Como diciendo ¡Ay Alejandro! Ya llegó Qué emoción Qué bueno que está grabando Sí No No hay manera ¿Qué más? No Y luego se van a estar saliendo No, creo que no Ahí tengo Sprite No 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 Tengo un hambre De perro Yo también Tengo mucho hambre Porque un perro normal Pues es como que Pero este es maldito ¿Me pueden decir Cómo me veo a cuadro? Por favor ¿Me pueden decir cómo me veo? Jessy Gracias No, bueno Ahí están ya Ahí está, mira el tercero Yo dije que se va a prender Las bolas Ok Ay, no puede ser Ay, no, bueno, Diasna No puede ser Es la prueba Es la prueba Que es un programa en vivo De que los 10 años Ponen nervioso a todos Dinamarca Dinamarca Hoy voy a hacer programa Como un yucateco Muy buenas noches Aquí en su programa Voces Ciudadanas A ver Parezco Teto En lugar de yucateco Sí Esto quiere gracia Ay, wow Gracias Muy mil gracias por el video Yo sabía que iba a tener Que salir un blooper Por eso no traje la velita Hoy Fue como plan con maña Sí Para no regarla Pero lo que yo tengo que hacer Es portarme bien antes Cuando estamos fuera del aire Sí Es que Porque en qué momento Cartan todo esto No puede ser No, no Tienen cámaras por todos lados Hasta de yucateco me agarraron Pero bueno Un saludo a todos mis tíos de Mérida Gracias por el video A todo producción Sí, gracias Muchísimas gracias Y bueno, pues Padrísimo, ¿no? Sí Y bueno, fíjense Estábamos hablando de Radio Cron Bueno, como que iniciamos Con Luis Daniel Y luego, bueno Pues se fue esta Maite Y bueno, pues entonces dijimos ¿A quién hay que buscar a alguien? Y bueno, por coincidencias de la vida Nos encontramos aquí a Diana Y le dijimos Oye, que tenemos este programa No quiere decir Y así Así continuamos los tres Hasta que de repente Bueno, pues Llegamos aquí a KW Donde nos dijeron ¿Sabes qué? Pues tienes media hora Para el programa Y pues nosotros decíamos Bueno, pues ahora es en televisión ¿Cómo nos saldrá? Después de tres meses Se fue a una hora También si se dieron cuenta En las redes sociales Puse la fotografía De un solo invitado Que es Villalpando Ajá El historiador José Manuel Villalpando ¿Por qué? Porque es el primer programa Que de repente Pues estaba tan bueno Que producción nos dice Nos vamos otra media hora más Y pues el programa En esa ocasión Duró hora y media Y ahorita la verdad Viendo Pues es histórico esto O sea, imagínense Que mi hijo Mi hijo Matías Cuando tenga Diez años Quince Él a sus hijos Le puede decir Mira, en este programa De Voces Ciudadanas Le dieron la noticia A mi papá De que yo llegaba con ellos Ahorita me acordé En este programa Estuvo hermoso Yo me acuerdo En ese momento No estaba aquí En Voces Ciudadanas Pero estaba en clase Y yo viendo el programa Y bueno, una emoción Padrísima Yo creo que era los mejores programas ¿Dónde está el cuchillo Para partir el pastel? Después de un corte comercial Lo vamos a traer Entonces vamos Vamos a un corte Regresamos con Mario Y con Joel Presidente y director general De esta empresa Y bueno, pues aquí Aquí los vamos a tener Todos los demás No se vayan Porque tenemos que partir el pastel Y bueno, seguimos cotorreando ¿No? Seguimos cotorreando Y recordando Nuestra productora está así De no pues Pues es que ¿Qué pasó esto? Lo otro Pero bueno Nosotros ahí va jalando Nos acomodamos Estamos desacomodando No es raro Que nos esté regañando Pero bueno Pero hoy se vale ¿No? Hoy se vale Hoy estamos festejando Celebrando, recordando Entonces todo se vale Y ya Todo va a salir muy bien Y bueno, pues No se vaya Continuamos Voces Ciudadanas Estamos de regreso aquí A Voces Ciudadanas Un encuentro con valores Y bueno, seguimos De fiesta aquí La verdad muy contentos Para mí es un honor Presentarle a estas personas A mi querido Joel García ¿Cómo estás mi querido Joel? Joel Zarco amigo Perdón, Joel Zarco Estoy nervioso Estoy nervioso Mi querido Joel Director General de KW ¿Cómo estás? Tú eres tan nervioso Porque no quería No quería estar aquí No, soy gente de detrás No de frente de cámaras Pero estás contento Dos años Por supuesto Dos años La verdad Mucha confianza de su parte Y bueno ¿Qué nos puedes decir? Pues un orgullo amigo Tenerte aquí durante tanto tiempo Sobre todo por el Noble esfuerzo que se hace Por el programa Tiene una línea muy particular Muy noble Y es lo que tratamos nosotros De hacer en esta cadena En este canal El compartir valores Y creo que eso se te viene Bastante bien Bueno, pues es que Gracias Pero la verdad es que Es un esfuerzo de todos Mario, amigo Qué gusto Qué gusto Porque creo que viniste Nada más a este día ¿No? Claro Mario Saldívar Presidente de KW Y bueno Amigo Dos años Felicidades Fuiste nuestro primer invitado Sí Sí, sí, cierto Sí Y luego también estuve En la de Juan Pablo II En la de Juan Pablo II Con Monse Así Y con Tami Con Tami Es correcto Sí, así es Y hoy aquí festejando Así es Así es Muchas felicidades Qué Qué orgullo Qué orgullo Que llevas dos años Y Y lo que me comenta Joel Y la gente Es que cada vez Nuestro rating aumenta Cuando sale Voces Ciudadanas ¿No? Ah, pues qué honor Que la gente nos está viendo Para todos Muchas felicidades Así es, amigo Y los planes de Mira, la verdad es que Y nos lo decían hoy Nos decían Ojalá y hubiera En la televisión mexicana Muchos programas Con este tipo de contenido ¿Ha sido difícil, amigo? Muy difícil Muy difícil O sea, es una labor De día a día Sí Yo te diría que De minuto a minuto Es muy difícil Porque son muchos aspectos Pero también En el punto de vista De contenido ¿Sí? Es 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 muy difícil Y contracorriente ¿No? Yo creo que la característica De toda la gente Que trabajamos en KW Es que creemos En un ideal Creemos en los contenidos Positivos En los contenidos Sanos En los contenidos De valor agregado Que ayuden a que la gente Pueda crecer Interiormente Pueda crecer En todos sus aspectos Como ser humano Y Y es difícil ¿No? Es difícil Porque Vemos que cada vez Los Hay una Una gran tendencia De muchos contenidos A degradar a la persona ¿No? Pero lo hacen tan bien Y con tantos recursos Que hasta parece atractivo ¿No? Y vende Y vende Como decían por ahí Cuando pasan las cosas Que son Anormales Como normales Y cuando generas el morbo Es cuando Aumenta el rating Y aumentan las ventas ¿No? Entonces Y es justo lo que nosotros No queremos hacer ¿No? Nosotros lo que queremos Es pasar Contenidos que dignifiquen A la persona Dignifiquen a la familia Que realmente Dejen huella En la gente ¿No? En los niños En los profesionales En las amas de casa En los padres de familia En los abuelos ¿No? En la gente Que trabaja en gobierno En la iniciativa privada Que dejemos esa huella ¿No? Y que Tengan el El estímulo De realmente Luchar por un mejor país Por un mejor México ¿No? Con una actitud Más solidaria Y Y es difícil Es difícil Pero Gracias a Dios En estos Ya ocho años Cada vez Tenemos más indicadores Que más gente nos ve Que estamos Que más gente Nos permite La oportunidad De entrar a su casa A poder dar Este contenido Cada vez Estamos siendo más Activos En la parte De redes sociales En la parte También de internet Y bueno Nos da gusto ¿No? Nos da gusto Ir poniendo ese Granito de arena Y gente como Como tú Que se lanza A hacer un programa A hacerlo muy profesional A mandar estos mensajes Bueno pues Hacen que este proyecto Sea una realidad ¿No? Todo el equipo De KW Encabezado por Joel Que está detrás de esto Es gente Súper profesional Es gente Muy entregada Una gente Que quiere mucho El proyecto Y eso permite Que podamos Estar en el aire ¿No? Estar en el aire Qué padre Y te voy a decir algo Este Debes de también Estar muy contento De tener un equipo así Te lo digo yo Venir aquí Es un área de confort La gente Yo sí siento Que hay una amistad Es gente que se entrega Que pues No hay Ningún tipo De barreras Simplemente Pues llega uno Y disfruta mucho Estar aquí En este piso 19 Aquí en Reforma En KW En el estudio Pi Que es el 1416 3.1416 Pero este Tienes toda la razón Mario Y te voy a decir algo Te lo digo en lo personal Y yo creo que Y a nombre de mucha gente Porque yo creo que Hay una sed De este tipo de contenidos No de vos ciudadanas Del contenido Que se puede dar En una televisora En un canal La verdad es que Estamos bombardeados Por basura Y que pues El morbo Hasta uno Lo llama O sea como que Se aprovechan de esa parte Que tiene el ser humano De voltear a ver Ese contenido Chatarra Y que vende Pero que muchos Deben estar agradecidos De lo que tú haces Entonces Pues Pues es difícil Pero con todo Y ahí vamos Atrás de ti Y echando porras Por lo menos Amigo Y labor De Joel De Joel Que aparte Reitero Yo puedo decir Que son mis amigos Hemos hecho buena amistad Es un tipazo Muy exigente Joel La verdad es que es De una sola línea Pero este De verdad Gracias Difícil también Joel Difícil Lo comentamos a veces Fuera del aire El día a día Como dice El minuto a minuto Así es Pero ¿Ha valido la pena? Por supuesto que sí amigo Realmente es bien complicado Como dice Mario El tratar de Desviar la atención De la gente Hacia un entretenimiento Que cada vez Es más Insensible Es bien complicado O sea Lo que están haciendo Es insensibilizarlos Y nuestra labor Pues es Es fundamental Debemos de estar ahí Debemos de ser opción Debemos de innovar De pensar Que vamos a ofrecer De valor De entretenimiento Que es una Combinación Muy difícil De dar Para poder captar La atención De la gente Así es Pero pues vamos A aportar Nuestro granito De arena Chiquito Vamos a No sabemos No hay que pensar En el mañana Sino en el hoy Y mañana Pues solo tener esperanza De seguir aportando Y creando Para mí la verdad Es un honor Un honor Estar aquí En KW Este proyecto Que la verdad Este Pues no No pensaba llegar A estos dos años Es un honor Conocerlos Conocer a toda la producción Y de verdad Muchas gracias Por haber estado Hoy Para mí Es como un gran regalo De El director De Joel Que haya aceptado Estar aquí al aire Porque lo tenemos Aquí cerquita Pero Y de Mario Que viajó Para estar aquí El día de hoy De verdad Gracias Tú sabes Tú sabes Tú sabes lo que Se te estima Se les quiere A la familia Y a todos Ratón Y prometiste pasar Vente para partir El pastel Vengan todas Todas también Marco Dejen ahí Fijo Y se puede lograr ¿No? Claro Vente Marco Tienes que mover ahí A ver Vengan ya Vengan todos Venganse para acá Siéntense aquí Aquí Eh no Mira Vengan No pero quédense Ustedes Siéntense Vente Vente Siéntate aquí Vamos a partir Todos aquí El pastel Si Y a nombre también Allá De ingeniero Véngase No importa Que se oiga ruido Y se abra la puerta Hoy es un desorden Voces ciudadanas Hoy es un día especial Es un día especial Todo se permite Estamos esperando a Ratoni Que no se haga Por favor Ahí está Ahí está Si no Aquí Vente Órale En representación De la producción Peínate Peínate Muy bien Vente Aquí a los pies Mira Dos minutos Ya Estamos a punto El famoso Ratoni Oigan Y a ver Allá en producción Tenemos las mañanitas Para poner las mañanitas Marcos Aquí está César César El micrófono ¿Tenemos micrófono o no? Pero se lo comparto Dos palabritas Felicidades A vos ciudadanas Un gusto Tener a Mario Saldívar Con nosotros El día de hoy Felicidades a Mario También es mérito De él Y felicidades a todo el equipo De KW Un aplauso Un aplauso Un aplauso Gracias Bueno que nuestro presidente Parta el pastel Por favor Un honor Gracias Mordida Y bueno pues Ya están las mañanitas ¿Por dónde se? Ahí van Ahí van Perfecto Muy bien Bueno pues Ahí están las mañanitas La verdad es que Pues sí Sí nos emocionamos El pastel Gracias César Gracias Pau Gracias Diana Joel Amigo Mi querida Mariana Mi querido Mario A todos A todos Otra vez tendría que repetir Al público La verdad es que Muchas gracias Y bueno ¿Qué les puedo decir? Yo lo único que les puedo decir Es que Hagamos con alegría Absolutamente todo Sí Vivamos con alegría Tratemos de ser optimistas Vivamos el minuto Pero con ese optimismo Que debemos transmitir A los demás La verdad es que Recuerden que Algo muy muy importante Sumamente importante Tienen que recordar Es disfrutar Cada minuto de la vida ¿Por qué? Porque la actitud Porque la actitud Es el aroma del alma Gracias por todo Muy buenas noches Y felicidades A voces ciudadanas Gracias A vos La montaña Y estar La montaña